de viernes, el gobierno pondrá en ejecución el nuevo plan de vacunación contra la COVID-19 que permitirá inmunizar de manera masiva a los adultos mayores de 80 años en 22 distritos de Lima y Callao. Entre el 16 y el 18 de abril convocaremos a 102.181 adultos mayores de 80 años. Estos centros van a estar en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Independencia, Breña, Chorrillos, Rimmac, La Victoria, Cercado, Jesús María, Lince, Magdalena, San Miguel, San Borja, San Isidro, San Luis, Callao, Carmen de la Legua, Bellavista, La Perla y La Punta. Los otros 77.848 adultos mayores que residen en los 27 distritos que no he mencionado serán vacunados en la segunda jornada entre el 23 y el 25 de abril. Este proceso de vacunación se realizará mediante el uso de la plataforma digital Pongo el Hombro. Usted no deberá realizar ningún registro. En base a un padrón unificado con los datos de la RENIEC y de los distintos sistemas de salud públicos y privados, la plataforma arrojará la fecha, hora y el lugar de su cita con tan solo ingresar el número de su DNI. A diferencia de la primera etapa del proceso de vacunación, donde se vacunaba por institución, es decir, por el MinSA, por el Salud, por Fuerzas Armadas, etcétera, ahora esta plataforma es universal. No importa si la persona está registrada en el Salud, en el MinSA o en cualquier otro seguro. Basta que tenga la edad, basta que resida en la zona a la cual atiende el puesto de vacunación para que su nombre aparezca. De acuerdo al mandatario, la nueva estrategia se despliega gracias a la disponibilidad actual de vacunas y está orientada a proteger a poblaciones completas de forma eficiente según grupos de edad. Pasaremos de un millón ochocientas mil dosis de Pfizer en el mes de mayo a dos millones ochocientos mil. Hemos logrado que se adelante la entrega de medio millón y hemos comprado un medio millón adicional al contrato por 20 millones que teníamos con Pfizer. Además, tenemos también las vacunas de AstraZeneca que nos van a venir a través de la facilidad COVAX. Este mes esperamos recibir doscientos setenta y seis mil dosis y en el mes de mayo un millón noventa mil dosis adicionales. Terminaremos con los cuatro millones trescientos mil menores de 60 años antes de que termine el gobierno de transición. El jefe de Estado también se pronunció sobre la reciente información de que un reducido grupo de personas que recibió la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos presentó casos de trombosis con el objetivo de que la población no asocie este problema a las vacunas que se aplican en Perú, especialmente a la de Sinopharm. Francisco Sagasti confirmó la efectividad de las dosis. En el Perú ya hemos aplicado, como he dicho, la vacuna de Sinopharm en gran escala. Un estudio del colegio médico mostró su efectividad en las condiciones reales de una manera muy clara. Los resultados preliminares indican que la vacuna de Sinopharm es efectiva en más del setenta por ciento de los casos para evitar síntomas moderados en el setenta por ciento. En el noventa por ciento de los casos evita hospitalización y en el cien por ciento de los casos evita la muerte después de la segunda dosis. Adicionalmente, el presidente confirmó que antes de finalizar el año, veinticuatro millones de peruanos mayores de dieciocho años a nivel nacional serán vacunados. Gracias. 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 Gracias.